San Antonio de Padua Les envía esta carta ya la segunda a los cristianos de Corinto Estamos en el capítulo 1 del 18 al 22 Les aseguro por la fidelidad de Dios que nuestro lenguaje es con ustedes Es no, sí, hoy y mañana, no Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, el que nosotros hemos anunciado entre ustedes Tanto Silvano como Timoteo, como yo mismo, no fue sí y no Sino solamente sí En efecto, todas las promesas de Dios encuentran su sí en Jesús De manera que por él decimos amén a Dios para gloria suya Y es Dios el que nos reconforta en Cristo A nosotros y a ustedes El que nos ha ungido El que también nos ha marcado con el seño Y ha puesto en nuestros corazones las primicias del Espíritu Qué lindo queridos hermanos, queridos amigos, como el Señor nos anima Nos fortalece Y entonces así estamos apostatando, es decir, estamos renunciando, estamos dejando Hoy decimos sí y mañana decimos no Ustedes saben, queridos hermanos, que cuando Pablo está escribiendo esta carta Es una situación de división que estaba surgiendo en la iglesia No dejémonos llevar entonces por falsas doctrinas Y por tantas otras cosas que nos engatuzan Pero sin embargo no provienen de Dios Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén